Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a estar analizando y reaccionando a Juan Gabriel y Cristian Castro, dos grandes de la música con la canción Mañana Mañana. Chicos, estoy completamente sorprendido porque no sabía que era una canción de Juan Gabriel. Es una canción que he cantado miles de veces sin saberlo, así que no perdamos tiempo y vamos a escuchar la versión que hicieron a dúo en este show. Ya saben que los vídeos de Juan Gabriel tienen mucho copyright, así que seguramente la imagen va a ir un poquito difuminada. Yo voy a ir segmentando y analizando de a poco y te pido que por favor me dejes un like, compartas, te suscribas, que de esa forma también me estás ayudando un montón. Gracias. No sé de qué canción viene, pero ya se ve que está agitado, fue a tomar agua, está recuperando el aire y lo que me gusta es ver a la orquesta que lo miran y ya se están sonriendo porque también están disfrutando el acting del show. Qué triste es saber que todo terminó. Qué triste es decirle a un amor adiós. Ahora que la escucho en la voz de Juan Gabriel con toda su forma de expresarse y de decir me suena que es una canción de él como diciendo obvio Gabriel, cómo no te diste cuenta y hasta me pareciera que la he escuchado por él, ¿no? Cosa que estoy seguro que no. Lo que yo más quería es que fueras muy feliz. Y mañana, 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 será que aún tuviste, porque tú te irás y no verás ya que andás a mi lado. Bueno, entró Cristian, chicos. ¿Qué podemos decir de este sonido súper agudo, súper brilloso, muy timbrado? La verdad es que es un sonido divino, se escucha hermoso. Está cantando todo con belting, es todo un pecho estirado, tiene mucho cuerpo la voz. Cuando Cristian va a los agudos despega completamente y se está escuchando maravilloso. Que hermosa se escuchó esta segunda O. En la primera escuchamos un poquitito de constricción, un poquito de molestia. Pero en la segunda se escuchó una colocación perfecta, súper brillosa. Vamos a escucharla de nuevo. Muy lindo. Ya Juan Gabriel diciendo Cristian y presentándolo. Y no necesito ver más que ya sé que ahora Juan Gabriel lo va a seguir presentando y va a cederle el escenario, porque es algo que hace con todos los artistas que he visto. Juan Gabriel disfruta muchísimo del talento del invitado que lleva y le encanta reconocerlo y que el público lo aplauda, ¿no? y se sienta bien recibido. Y ya sé que va a pasar eso. Gracias por venir, Cristian. Y ya no quiero pedirte que te quieres más. Ni quiero preguntarte para dónde vas. Hoy solamente vengo a decirte adiós, vengo a decirte adiós. Que tengas buena suerte como nunca. Wow, chicos. Qué lindo es escuchar la voz de Juan Gabriel tan cálida. En esta zona media, sus armónicos graves están muy presentes. A la voz le pone un poquito de aire y se escucha súper cálido. Es hermoso. Mañana, mañana, será un día muy triste. Porque tú te irás y ya no volverás. Ya jamás a mi lado. Mañana, 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 si es el ámbito muy triste. Bien, ahora Juan Gabriel está haciendo el estribillo. Por un momento pensé que lo iba a esquivar y se lo iba a dejar a Cristian nomás. Sabemos que Juan Gabriel tiene esos agudos. No es que los estaba evitando para no hacerlos porque no llegaba. Pero bueno, está diciendo, ves que puedo, ves que los tengo. Porque el sueño de amor, que vivamos sin Dios, que ya no ha despertado. ¡No ha despertado! 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 Bien, Juan Gabriel llegó a un La Cuatro. Y Cristian hizo un Re 5 totalmente belteado. ¡Increíble! Vamos a escuchar de nuevo ese enganche. ¡No ha despertado! ¡No ha despertado! ¡No ha despertado! ¡No ha despertado! ¡El hombre que tiene más facultades para cantar en México! ¡Cristian! ¡El que más bonito canta! El más joven Wow, chicos, que Juan Gabriel te diga todo eso en el escenario El que tiene más cualidades para cantar en México Después el más joven y el más guapo, ¿no? Pero que te dé ese cumplido Ahora no has despertado Wow, volvió a terminar con ese re 5 Pero me parece maravilloso el color de voz de Cristian Es bellísimo Cuando está cantando en sus medios agudos El color de la voz tiene un timbre súper agradable de oír Que quiero volver a poner esa parte Y luego quiero que vean el de la orquesta Que mientras está tocando está gritando junto con Cristian Me encantó El coro No le saquemos mérito al coro Y digámoslo porque se oyeron impecables Fueron una parte inmensa de ese arreglo Para que se oiga de esa forma Y el arreglo fue una pinturita Voy a la pinturita Y el arreglo fue una pintura 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 Mañana, mañana Será un día difícil Que el sueño de hoy amor Que vivíamos Muchas gracias a Cristian por haber estado También con nosotros esta noche Esa nota que acaba de hacer Juan Gabriel Chicos, tuvo una colocación Impecable, imagino que Lo oyeron, oyeron esa colocación Y fue un placer, fíjense que volvió A agradecerle a Cristian lo que les digo Hace siempre eso en todos sus shows Es una persona súper generosa Yo me imagino estar ahí en el público Escuchando esto y que aparezca Cristian Castro de invitado De repente, algo que uno no esperaba Y que haga en esta versión Ella, ella no ha despertado Guau Estos cracks que acaba de hacer Uno detrás del otro Estas desconexiones Que son súper personales en Juan Gabriel Y que se oyen divinas Pero no sé si lo había escuchado hacer Una detrás de la otra de esta forma Y le queda hermoso Chicos, qué versión Realmente es una de esas versiones Para el recuerdo Verlos cómo disfrutaban Cómo se miraban entre ellos Mientras estaban cantando Cómo se fueron dando su espacio La verdad que hermoso Un compañerismo hermoso Y una versión, como les digo Maravillosa Bueno gente, creo que No hace falta que les diga Lo que lo disfruté Porque mi cara Me debe haber delatado No esperaba menos Igual de un show de Juan Gabriel Ya sé que siempre me divierto Siempre canto Lloro, bailo Siempre pasamos por todos los estados Y esta vez no fue la excepción Así que ya saben que No me queda más que decirles que Si quieren que reaccione A más Juan Gabriel A Cristian Castro O a cualquier otro artista Me lo dejan en comentarios Si aún no se suscribieron Por favor denle click Al botón rojo Y activen la campanita Para enterarse de cuando Suban nuevos videos Síganme en redes sociales Y nos vemos la próxima Para seguir compartiendo Mucha más música Chao Chao